No sé si lo sabías, pero Spotify le acaba de dar 100 millones de dólares a Joe Rogan por un podcast. ¿Cuál sería una plataforma de audio importante, digamos, para comenzar? O si es preferible, digamos, empezar a postear nuestros podcasts en los distribuidores. Claro, yo me fijaría muchísimo en este momento en Spotify. Spotify es una de las plataformas más fuertes que hay en el mundo. No sé si lo sabías, pero Spotify le acaba de dar 100 millones de dólares a Joe Rogan por un podcast. Ahí ves el alcance que tiene un podcast. Este es un contrato que incluso pocos artistas o pocos cantantes lo han recibido y él con un podcast lo logró. Repito. Impresionante. Spotify le dio 100 millones de dólares. Puedes buscarlo en Google y escribes Joe Rogan Podcast y buscas el deal que hizo con Spotify. Entonces, eso también te das cuenta de la importancia que tiene Spotify y YouTube. Yo diría que para empezar, colócalos en esos dos. Pero, Bruno, el poder montarlo en las otras 16 o 20 plataformas te va a tomar tal vez otros 15 minutos. O sea, ¿por qué colocarlos en dos plataformas si puedes estar en 20? Si no, vas a tocar 10 minutos más. No es exactamente lo mismo. Incluso cuando las montas en estas plataformas que te distribuyen, ya al montar una vez te distribuye a 6, 7 plataformas. Entonces, no es que vas a tener que montar 20 veces el mismo contenido. Y de nuevo te va a dar un SEO tremendo en Google. Te van a poder encontrar en Google. Y vas a ir alimentando todo lo que sea tu nombre y apellido bajo ese podcast. ¡Gracias! ¡Gracias!